En este video vamos a ver cómo descongelar una cuenta de Venmo. Por cuestiones de seguridad, Venmo puede suspender la cuenta de un usuario, revertir ciertos pagos y solicitar cierta documentación si surgen alertas debido a una actividad de la cuenta. Le enviarán un correo electrónico si esto sucede, así que revise su bandeja de entrada para ver si hay alguna información relacionada con su cuenta. Si su cuenta no fue suspendida por un pago fallido, el equipo deberá ayudarlo con este proceso por correo electrónico. Responda al email que recibió y se le enviarán las instrucciones para restablecer la contraseña o verificar información sobre la cuenta. El equipo de Venmo lo irá guiando sobre los pasos a seguir. Pero es diferente si la cuenta de Venmo fue congelada temporalmente por un pago fallido. Si hizo una transacción desde una cuenta bancaria que falló, entonces va a tener que tratar de iniciar sesión desde una computadora para poder recuperar su cuenta, que estará congelada temporalmente hasta que se devuelvan los fondos. Y la manera más rápida de recuperar la cuenta es utilizar una tarjeta de débito para devolver el monto adeudado. También puede pagar con una transferencia bancaria, pero tenga en cuenta que estas tardan algunos días en procesarse y mientras tanto su cuenta seguirá congelada. De cualquiera de las dos maneras, una vez que Venmo reciba los fondos y pueda cubrir el pago que falló, su cuenta será restablecida. Y así de esta manera es como puede descongelar una cuenta de Venmo. Y así de esta manera es como puede descongelar una cuenta de Venmo. Gracias por ver el video.